Muy buenos días, bienvenidos a Repar el Recicla En este video ya tenemos un baño terminado Vemos que ya tiene la pastina colocada Aquí podemos ver Parte de la unión de la pastina Fíjense que tenemos Las juntas tomadas ya con la misma Recuerden que la pastina al momento de colocar Se tiene que hacer una pasta Del color preferido para la junta de cerámica Luego colocar con espátulas Y pasados 3 minutos Pasarle un trapo seco Para limpiar todo lo que es El excedente que quedó En el azulejo o cerámico De esta forma logramos Prácticamente unas uniones limpias Y unas terminaciones acabado Casi perfectas Este es un baño que se empezó a construir Para una vivienda Estiloamericana o de estilo Es decir que tenemos las placas de yeso En la parte de abajo Los picos que son para Lo que es calefacción Mezcladora de baño A dos metros de altura Un metro diez Los comandos Tenemos lo que es pileta de baño Luces y demás Fíjense las uniones En los centros De lo que es la pastina Una cosa muy importante A veces Es con que se pegan Los cerámicos De la placa de yeso Muchas veces se usa La pasta blanca De Weber Que es pegamento blanco Para cerámicos Y también se puede utilizar Pegamento para porcelanato Pega muy bien Y queda muy rígido A la hora de heredirlo Las juntas del techo Luego falta pintura Y ya quedado Muy prolija quedó Esta separación Que tenemos en el centro Con las guardas de aluminio Bueno, espero que les haya gustado este video Recuerden suscribirse De darle me gusta Comentar Y nos vemos en el próximo video De Reparen Recicla ¡Gracias!